Bueno, seguramente usted se ha sorprendido por los cambios climáticos en relación al registro de lluvias dispersas en diferentes partes del país y regiones obviamente más afectadas que otras. Samuel Orozco se dirigió a uno de los puntos con expertos para poder reconocer cuál será el panorama de las próximas 48 horas y que usted, por supuesto, tome un precauce. Adelante, Samuel. Buenas tardes. Así es, compañeros, y como bien ya lo ha dicho el Incibume, pues prácticamente ingresamos ya a la temporada lluviosa. Y aquí cabe mencionar y pues también que usted, televidente, esté muy atento a las siguientes recomendaciones que dan los cuerpos de socorro, específicamente peatones, ciclistas y motoristas, quienes en el caso cuando está el asfalto mojado son más vulnerables a poder ser arrollados y pues se han encubierto accidentes que incluso han sido fatales. Se encuentra conmigo Maynor Ruano, él es vocero de Bomberos Municipales, quien nos da los detalles. Maynor, primero, contar acerca de los casos que han cubierto, por ejemplo, en este tiempo. Sí, en los bomberos municipales hemos notado que las personas más afectadas a veces son los ciclistas y los motoristas. Esto debido, pues que las llantas tienden a derrapar y esto les provoca un accidente que puede ser hasta fatal. Nosotros queremos dar a conocer a la población de Guatemala que hacerle la recomendación que al momento de transportarse en motocicleta o en bicicleta, utilizar su equipo de protección personal. ¿Cuál es? En este caso sería su casco, protector de rodillas y protector de codos. Y si es necesario, pues seguir utilizando su chaleco con su placa identificada. Revisar constantemente los vehículos, en este caso la motocicleta, para evitar que tenga un tipo de fuga de aceite y esto pueda colaborar a que el accidente sea mucho más propenso. En el caso de las personas que se conducen en bicicletas, ellos de igual forma tienden a utilizar un casco. Recomendable es que le pongan algún tipo de luz para que esto pueda ser visto a larga distancia. Utilizar rodilleras, hay equipo especial para ciclistas, rodilleras y coderas. En cuanto a las personas que caminan por las calles y avenidas de la ciudad capital, utilizar capas, capas no oscuras, porque esto no se ve a simple vista, sino utilizar capas de color amarillo, de colores reflectivos, para poder ser a la hora del momento de que un vehículo los ilumine o los encandile, puedan ser reconocidos. Estamos hablando entonces del reflectivo necesario que pueda ser visible, ya que cuando se viene la época lluviosa regularmente, pues en las mañanas hay mucha neblina, en las tardes pues la oscuridad más la lluvia, de repente se va la energía eléctrica. Tome en cuenta usted estas recomendaciones, ya que según las estadísticas del año pasado, por lo menos entre tres y cuatro accidentes diarios se cubrían por parte de los cuerpos de socorro solo en el departamento de Guatemala, aparte a nivel nacional. Así es de que tómalo en cuenta y evite ser una víctima más, en este caso por no portar el equipo necesario. Regreso al estudio principal.